Hubo un tiempo que viví en la capital, esa mágica ciudad que huele raro, todos caminan en friega y abundan toda clase de personajes en el metro, como ese man que se tira de espaldas en unos vidrios. Lo que les voy a contar ya tiene rato, fue durante la carrera, cuando estuve estudiando en la poderosísima UNAM, pero me estoy adelantando. Viviendo ahí entendí que si eres turista, prácticamente solo te da tiempo de conocer una cosa por día. El parque de Chapultepec, un día. Six Flags, un día. Museo de Antropología, Coyoacán, Polanco, un día. Tía. Afortunadamente yo me quedé varios meses. Cuando me fui para allá me pegué con un amigo que era de mi ciudad, pero ya estaba estudiando allá. En el viaje en autobús nos tocó junto a una pareja que se la pasó... jugando discretamente durante el camino. Llegamos de noche y el taxi seguro nos cobró extra por poner una maleta en el asiento del copiloto. Bienvenido a la Ciudad de México. Como no me gusta estar de arrimado, conseguí departamento en dos días. Recuerdo que mientras buscaba dónde vivir, yo esperaba que mi amigo me reabandonara a mi suerte. Digo, ustedes no lo conocen, pero no es la amistad más presente. Ahí te das cuenta quiénes son tus amigos porque durante varios días me acompañó a ver cuartos y depas, me enseñó a andar en metro, trolebus, metrobús, pecero, cruzar la calle que... O sea, obvio sé cruzar la calle, pero en la sede MX es diferente. Nadie da el paso al peatón y si cruzas, que sean al menos tres personas. Si no, no frenan. Menos los taxistas. Mi amigo me explicó el ritmo de vida, la situación de seguridad, me mostró plazas, mercados, supers... Hasta me enseñó qué pecero tomar para ir a mi facultad y las combis afuera del metro que me dejan en mi casa. Tú sí eres mi amigo. Pues ya. Conseguí un cuarto dentro de una enorme casa de cinco pisos con seis habitaciones. Era sótano-garage, cocina-sala-comedor, dos pisos de cuartos, tres baños y azotea. Aparte de que estaba totalmente amueblada. Incluso había utensilios, vajillas, hasta sábanas. Era tan grande que ni notabas que vivías con otros cinco. Además, todos mis roomies igual iban solo a estudiar ese semestre. Y si se lo preguntan, pagaba tres mil al mes. Incluía todos los servicios. No estaba mal, ¿eh? Éramos dos hombres y cuatro mujeres. Me acuerdo que una vez dejé tendida mi ropa y mi roomie hombre se quedó con uno de mis calzones. Por accidente. Tendió su ropa también y ni se dio cuenta. Y yo así de... No me dan las cuentas. Me falta el del domingo. En ese entonces hacía mucho ejercicio y a la vuelta de mi casa había un parque con pista, máquinas de ejercicio, canchas. Me iba a correr casi diario. Ya después pagué un gimnasio que estaba cerca. Esa era mi rutina. Escuela, casa, ejercicio, salir a pasear. Total. Iban a empezar las clases y teníamos un grupo de WhatsApp de todos los foráneos y ahí ponían. ¿Quién jala el zoológico? ¿O a Six Flags? Estamos en las islas de Seú. Así conocí a unos chavos de derecho. Fuimos a comer y luego uno dijo. Compas, vamos al... Está aquí en corto fuera de Seú. Resultó ser... Un edificio en obra negra donde ponían reggaetón y daban alcohol de dudosa procedencia. Pero pues... De aquí, saimos raschidas. Me quedé un rato pero me habían citado en mi facu para armar mi horario de clases y me tuve que ir. Después supe que ese día la siguieron hasta tarde y pasó de todo. Me lo perdí. Empezaron las clases y a los que vamos por uno o dos semestres nos hacen bienvenida en el auditorio. Dependiendo la carrera hasta les dan un tour por la escuela y les dicen qué se puede hacer por ahí. Que Pumabú se toma. Porque hay varias rutas. A los internacionales les hacen eso también. Aparte hay grupos turísticos que te llevan a conocer lugares y así. Pero me estoy adelantando. Empecé a conocer a mis roomies y salimos al Palacio de Chapultepec, el Zoológico, la Catedral, el Palacio Nacional. Conocí museos, Alamedas, la calle Madero. Recuerdo que íbamos de regreso en el metro lleno y saliendo me dice mi roomie. Güey, creo que ya valí. Le bolsearon el celular. Bienvenida a la Ciudad de México. Decidí ir a Teotihuacán con la agencia de viajes que les conté. Ahí fui con una de mis roomies. Esperando el bus para irnos nos dijeron que teníamos que traer una copia de un documento. Yo lo sabía y una chava me tiró paro porque su depa estaba muy cerca. Fui, imprimimos y así conocí a María. Con mi roomie, María y su roomie, la pasé ese viaje. Subimos a las pirámides, a la del sol, nos quedamos a medias porque había demasiada gente. Le tomé foto a esta pintura que según el guía, con el tiempo irá desapareciendo. Comimos y por ahí compré un mezcal que hasta la fecha sigue cerrado. El tour estuvo bueno y barato. En otro viaje fuimos a las grutas de Cacahuamilpa, pero me estoy adelantando. La verdad es que hay dos tipos de estudiantes que vienen de fuera. Los que meten un chingo de materias y se la vivan en la escuela. Y los que nomás van al mínimo de clases y se van. Yo era de esos. Casi no hice amistad con nadie de ahí porque me la pasaba de paseo. Estudiaba, pero salía mucho. Hay que alocarnos. María era de muy lejos. Aún así sus amigas la fueron a visitar y se quedaron con ella. Me invitó a ir a Xochimilco con su grupo. De las trajineras fuimos al Monumento a la Revolución y luego a Sudepa. Recuerdo que en el grupo había un chileno que le tiraba el perro a todas y güey. Hablaba como personaje de 31 minutos. Oye, Turo. Mira. Allá hay un par de chicuelas. Vamos a meterle con persa. Esa noche en el depa de María bebimos y comimos pizza de Little Caesar. Y la vomité llegando a mi casa. Casi le huacareó todo al del Uber porque ni siquiera alcancé a levantar la tapa del excusado. Lo eché todo en el lavabo. Al otro día, muchas veces me fui de largo. Me fui a visitar a mi familia que vive en otro estado. De la capital no me quedaba tan lejos. Y era Semana Santa. En ese viaje pasaron dos cosas. Mi casa y algo me cepilló por mensaje. Y conocí un chino en el camión de regreso. Nos tocó sentar juntos. Él igual andaba de viaje. Hicimos amistad muy rápido y de ese mismo día fuimos al Museo de Diego Rivera. También le enseñé ciudad universitaria. Aún somos amigos. Importante saber inglés. Ya libre de pecado y viviendo en otra ciudad, uno se vuelve bien temerario. Recuerdo que una vez en el grupo de Watts, alguien hizo una fiesta. Y yo me lancé para allá solo y sin conocer a nadie. Sigo sin entender pa' dónde es izquierda y derecha cuando veo el Google Maps. Me perdí saliendo del metro. Ya era de noche. Y de la nada, me empezó a dar diarrea. Me regresé a mi casa. Ni llegué a la fiesta. Y en el metro iba parado aguantándome. Mientras un par de borrachos discutían por qué uno quería que el otro se quedara con él a dormir. Nomás te dejo en tu casa y me voy. No, te vas a quedar conmigo. Me vas a abandonar. No, te acompaño a tu casa. No, te acompaño a tu casa y me voy. No, te vas a quedar conmigo a la ve... Se armó el viaje. Esta vez era Cuernavaca, Taxco, un mini balneario y las grutas de Cacahuamilpa. Unos días antes había ido a un antro gay en la zona rosa. Vendían alcohol de dudosa procedencia, pero equis. Hay morras chidas y la neta, ponían buenas rolas. Casi siempre eran canciones de telenovelas infantiles viejitas. Pero con vida animado. Ahí era curioso porque llegabas como a las 4 y te ibas como a las 11 para alcanzar metro. Comprabas la chela que te ibas a tomar y te la daban en un cartón. Con tu grupito hacías como un círculo alrededor para protegerlas. Todo el antro así. Haciendo sus círculos y bailando, platicando alrededor de la caja. Esa noche estuve con los de derecho y conocí a Paula. Regresando a lo del viaje, fui con mi roomie y su amiga. Fue ahí en el bus que me la encontré. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Te acuerdas de mí? Esa noche en el antro que se guacareó el da... No manches, sí, se puso bien, ¿eh? Me senté con ella y platicamos. Sobre esa noche, sobre qué estudiamos y entonces... La vi. Una de las mujeres extranjeras que también iba en el tour. Pero me estoy adelantando. Como Paula iba sola, se juntó con nosotros. Pero ella y yo nos fuimos dando cuenta que mi roomie y su amiga... Como que no machaban con nosotros y nuestro concepto de viaje. Después de Cuernavaca nos juntamos con otro grupo que se volvió nuestro grupo. Esa tarde noche, en unas albercas medio pedorras, nos sentamos a convivir. No había que comer y a puro frijol de bolsa y tostadas, salchichas, atún y galletas. Jugamos verdad o reto. También hubo baile y así. Dormimos en casas de campaña. Yo me quedé sin pareja y me tocó con un desconocido que le apestaban las patas. Pero ni pecs. A los sonidos de música y... Muestras de afecto que venían de otras casas de campaña me quedé dormido. En Taxco paseamos, comimos, visitamos algunos lugares. Algunos compraron plata. En el viaje yo de repente veía a la extranjera. Pero cada quien andaba con su grupo. Oye, ¿qué onda? El video se llama La vida en Ciudad de México y es de lo que menos hablas. Pues sí, ¿verdad? Bueno, en las grutas la neta es otra cosa. Entre la oscuridad, el calor, la humedad. Es un efecto interesante. Dentro de esas cuevas solo ves tres colores. Negro, café y naranja. Negro de la oscuridad, café de las columnas y naranja de las luces. Me acuerdo que el guía hablaba bien raro. Como reportero. Era como, desde la época fraihispánica la zona fue ocupada por tribus. Chontales. Al término de la visita regresas caminando un buen tramo para salir de las grutas. Ahí se me acercó la extranjera. Eh, los nervios están activados. Me hizo plática todo el regreso y hasta llegar al autobús. Después de ese viaje me empecé a juntar todo el tiempo con estos compas. El crew de seis. Pero a veces veía a los de derecho. A María también. Aquí los eventos se empiezan a revolver en mi memoria. ¿Se acuerdan cuando salió Infinity War? Pues me fui con la extranjera a verla. Pero no recuerdo si ya habíamos salido antes. Ella me invitó a una fiesta de pura gente de su país. Entonces, no recuerdo qué pasó primero. Y si ya estábamos saliendo o qué. Ah, perro. Te ligaste a la extranjera. Shh. Papá. En una fiesta, como en mi grupo casi todos eran norteños. Tenían muchas ganas de conocer Puebla. Y pues, yo normal. Pero no conozco. Son mis compas. Vamos. A ese viaje se juntó María. Entre más mejor. Y más barato. Como este video ya se está haciendo muy largo, solo les diré que ya aquí descubrí que Paula y Félix, uno de los del grupo, estaban saliendo. ¿Cómo supe? Pues porque se andaban besando y paseando de la mano. Ahora sí. En Ciudad de México me iba luego con mis amigos a pasear. Fui a un bar antro por Madero. A una como casa que por dentro también es bar. A un billar en Coyacán. A Six Flags. Una vez fuimos al Museo de Antropología. El barrio chino. Y recuerdo que ese día hicimos maratón de Harry Potter en mi casa. Solo alcanzamos a ver las tres primeras. No siempre salíamos todos. A veces éramos tres, cuatro, dos. Recuerdo que Félix me invitó a un concierto en el auditorio de la UNAM. Y la neta estuvo bien chafa. Me quedé dormido. Era un viejo cantando mientras tocaba el piano y básicamente era un... Si escuchaste una rola, las escuchaste todas porque eran igualitas. También fui a ver Isle of Dogs a la Cineteca Nacional con Luna. Una chava que se unió al grupo casi al final. Buena película. Pero las anécdotas de ella eran mejores. Si ustedes creen que viví muchas aventuras, esa morra es otro nivel. Cuando la conocimos traía un megamoretón en el brazo que se hizo por caerse de un puente peatonal. Una vez fuimos a Bellas Artes. Adentro hay pinturas, esculturas, piezas arqueológicas y así. Recuerdo haber visto al zapata lesbiano, joyería prehispánica y muchos cuadros de diferentes periodos y países. La verdad es que hay una pintura que vi y no recuerdo ni cómo se llamaba ni de quién era. Pero me cautivó. Aún pienso en ella y quisiera volverla a ver. A ver si ustedes dan con ella. La exposición estuvo al menos durante la primera mitad del 2018 en el Palacio de Bellas Artes. El cuadro era muy grande, como de 3 metros de largo. Creo era un estilo medio parecido al de vango. Una vista desde arriba donde el mar cubría la arena unos centímetros. La arena no se ve, pero tú sabes que está ahí. Hay un par de personas en traje de baño, acostadas boca abajo como entretomando el sol y relajándose en el agua de mar. Recuerdo que se sentía como si fuera en Mario 64, que te podías meter a las pinturas. Un azul brillante, casi parecía que se movía el agua. El cuadro me hacía sentir los sonidos del mar de fondo, entre conversaciones de gente y risas de niños. Casi podía oler la playa. Nunca una pintura me había hecho sentir nada. Solo la veía y era como, ¡guau! Muy bonita, ese bata está perro para pintar así. O cómo le hizo para hacerlo, pero esta, no, esta sí me hizo sentir algo. Si hay alguien que sepa, dígame, que extraño ese momento en el que todo se detuvo. Y una pintura me movió. Cuando fuimos a las duchas estuvo bien chingón. Me tocó ver a La Parca, al Que Monito y al Místico. Su canción de intro está bien rara. Es una de la quinta estación. ¡Písico! También fuimos a ver a Los Diablos Rojos en su nuevo estadio. Recuerdo que en el equipo contrario había un jugador que se apellidaba Pie. ¿Quién sabe si así se pronunciaba? Y todo el juego se la pasó gente gritándole desde las gradas. Pie, 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 pinche pie, chingada a tu madre, pinche pie. Fuimos a Tepoztlán y comí buena comida por fin. Obvio también subimos esas interminables escaleras al Tepoztlán. Yo fui el primero en llegar. Eran días muy divertidos. Me llevaba muy bien con todos. Y podía estar con cada uno a solas y no se sentía incómodo. Raro encontrar tantos amigos, ¿no? Recuerdo que nos juntamos todos para ver el partido de México contra Alemania. ¡Hombre! Increíble ver al campeón del mundo perder contra México. Por aquí empieza el epílogo. Terminó el semestre y pues, cada quien para su casa. Las despedidas son difíciles. El primero en irse fue Félix, el campeche. Nos vimos todos antes para despedirnos. Paula estaba devastada. Se fueron yendo hasta que solo quedé yo. Incluso donde rentaba se fueron todos. Una enorme casa vacía. Yo estuve un mes más porque quería aprovechar las vacaciones e ir a más lados. O repetir lugares que me gustaron. Para mi buena suerte llegó una chava a hacer verano de investigación y con ella me fui a rolar. Repetí Six Flags, el Somaya, el Zócalo. Ahora sí conocí la casa de Frida Kahlo. El Museo de Ripley y Cera. El Templo Mayor. El de Arte Contemporáneo y el Universum de la UNAM. También el Jardín Pushkin que los domingos se pone gente a vender de todo. Mi roomie se iba en las mañanas y yo varios días fui a la Cineteca Nacional. Más que nada para no estar encerrado en mi casa. No soy muy fan del cine. Menos del de arte. Recuerdo que vi varias películas y la neta estaban bien chafas. Lentas, aburridas. Ni pasaba nada y duraban como tres horas. Una hueva. Empecé a salirme antes la verdad. La única que vi que sí me gustó fue el tercer asesinato. Era japonesa. Lenta como todo el cine de arte, pero buena fotografía. Y así, después de que mi mamá me vino a ver unos días antes para salir a pasear, se terminó y regresé a casa. De vuelta a lo cotidiano. Cerca de lo conocido y lejos de lo excitante. Imagínense. No les conté más de la mitad de lo que me pasó allá. Recuerdo que ya de regreso, al principio despertaba la mitad de la noche y no reconocía mi propio cuarto. Como de... ¿Dónde estoy? ¿Este no es mi cuarto? Ah, no. Sí. Ya me fui. Ya me fui.